Hoy nos encontramos en el miércoles de ceniza. La imposición de las cenizas nos recuerda que nuestra vida en la tierra es pasajera y que nuestra vida definitiva se encuentra en el cielo. La cuaresma comienza con el miércoles de ceniza y es un tiempo de oración, penitencia y ayuno. 40 días que la iglesia marca para la conversión de corazón. Las palabras que se usan para la imposición de las cenizas son concédenos Señor el perdón y haznos pasar del pecado a la gracia y de la muerte a la vida. También recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Y otra arrepiéntete y cree en el evangelio. Todo va unido en la frente. Origen y costumbre. Antiguamente los judíos acostumbraban a cubrirse de ceniza cuando hacían algún sacrificio y los ninivitas también usaban la ceniza como signo de deseo de conversión de su mala vida a la vida con Dios. En los primeros siglos la iglesia, las personas que querían recibir el sacramento de reconciliación, el jueves santo, se ponían ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad vestidos con un hábito penitencial. Esto representaba su voluntad de convertirse. En el año 384 d.C. la cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos y después del siglo XI la iglesia de Roma acostumbra poner las cenizas al iniciar los 40 días de penitencia y conversión. Las cenizas que se utilizan se obtienen quemando las palmas usadas el domingo de Ramos del año anterior. Esto nos recuerda que lo que fue signo de gloria pronto se reduce a nada. También fue usado el periodo de cuaresma para preparar a los que iban a recibir el bautismo la noche de Pascua, imitando a Cristo con sus 40 días de ayuno. La imposición de la ceniza es una costumbre que nos recuerda que algún día vamos a morir y que nuestro cuerpo se va a convertir en polvo. Lo que tengamos aquí se acaba. En cambio, todo el bien que tengamos en nuestra alma nos lo vamos a llevar a la eternidad. Al final de nuestra vida solo nos llevaremos aquello que hayamos hecho por Dios y por nuestros hermanos. Cuando el sacerdote nos pone la ceniza debemos tener una actitud de querer mejorar, de querer tener amistad con Dios. La ceniza se le impone a los niños y a los adultos. Ayuno y abstinencia. El miércoles de ceniza y el viernes santo son los días de ayuno y abstinencia. La abstinencia obliga a partir de los 14 años y el ayuno de los 18 hasta los 59 años. El ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al día y abstinencia es no comer carne. Este es un modo de pedirle perdón a Dios por haberlo ofendido y decirle que queremos cambiar de vida para agradarle siempre. S. 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 S.